Magia y duelo Autor y poeta Maika Ancho profundo Pena gorda de magia y duelo Ilusiones líquidas En tránsito anigado Fluye en vértigo Claro transparente Fondo verde Y ácido del tiempo Agua vida Vida rara en caminos fieles Estas inútiles Sumergida en distancias y recuerdos Húmedo enfermo de cardones Disluido frío Desarrollo sin rumbo Latigazo de vértices y valles Florecido en lirios nuevos Olas Remolinos Y rostro Río mujer Cuajado en surcos secos Engendrados amores Guajado en surcos Y secos Engendrando Amores Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.